¿Qué tal? Esto es Cocinillas Vegano. Hoy vamos a preparar una tortilla de espárragos vegana. Para eso vamos a necesitar medio manojo de espárragos, un poquito de sal y pimienta. Voy a utilizar harina de arroz y harina de garbanzo con agua. Voy a preparar en un plato la mezcla. Voy a echar dos cucharadas de harina de arroz, dos cucharadas también de harina de garbanzo y por último agua. El agua lo voy a echar a ojo hasta obtener la textura de un huevo. Bato bien la mezcla hasta que consigo ya dar una textura más bien líquida. Y ahora voy a cortar las yemitas de los espárragos y a sofrirlas en una sartén. Voy a coger solamente la parte blanda del espárrago, las yemitas y la parte de al lado de la yema del espárrago. Lo lavo y lo sofrío en una sartén. Antes de ponerlo en una sartén voy a picar un poquito más mis espárragos. Lo estoy haciendo con unas tijeras. Y ahora que ya lo tengo más picado, lo pongo con el aceite. Le pongo un poquito de sal, un poquito de pimienta y los voy a dejar tiernos. Los espárragos en pocos minutos están blanditos. Los voy a retirar ya y los pongo con la mezcla de harinas. Lo remuevo todo bien y lo vuelvo a poner en la sartén. Le pongo otra vez un chorrito de aceite, porque la harina de garbanzo tiende a pegarse. Y ya puedo poner la mezcla a la sartén. Fuego alto, pero sin dejar de remover. A los pocos minutos, cuando creo que está ya ligada la tortilla, le voy a dar la vuelta y la ponemos por el otro lado. Mirad que buena pinta tiene esta tortilla de espárragos con esta mezcla de harinas. Voy a tenerlo a fuego alto otros dos o tres minutos. Mirad que idea más rápida para una cena. He tardado menos de cinco minutos en hacer esta tortilla. Y es una cena bastante rica. A los tres minutos, a fuego rápido, la saco de la sartén. Y ya la tengo lista. Esta tortilla va muy bien con veganesa, o con salsa de tomate, o con la salsa que os guste.